Vamos a ver ahora, vamos a volvernos a la ejercicio anterior, como nosotros hemos visto en el ejercicio anterior nuestro residuo del polinomio nos sería M más 14 más N menos 4, ¿no? Si es que no has visto el video anterior te voy a dejar el link en la partecita de abajo. Entonces, en mi ejercicio a mí me decía el residuo es 8X más 3, me decía, ¿sí? Vamos a ver todos los modelitos de residuo que nos puede dar en este tipo de ejercicio más o menos para que entiendas cómo se hace la igualación. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho en el anterior ejercicio? Este es el primer caso de residuo donde te da polinomio completo. Polinomio completo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes tu residuo, lo anotas el residuo que tú hayas sacado en la división, ¿no? M más 14 multiplicado por X más N menos 4 y el residuo que tú hayas sacado tiene que ser igualito al residuo que te ha dado en tu ejercicio, ¿no? Que tu residuo era 8X más. Entonces, ¿qué hacíamos con esto? Identificábamos las partes. Yo ahora ya me decía, ah, ¿este qué es? Este es coeficiente de X. Esta es mi variable X. Y todo lo que no tiene X viene a ser el término independiente. Este es mi coeficiente de X. Esta es mi variable X. ¿Y este qué es? Mi término independiente. ¿Cómo he hecho esto? He agarrado el residuo que yo he sacado. Tiene que ser igualito al residuo que me da en el ejercicio. ¿Por qué no me está saliendo igualito ahorita? Porque yo no conozco N y no conozco N. Por eso es que no me está saliendo igual. Ya dijimos en el video anterior. ¿Qué hacíamos para igualar? Teníamos que igualar coeficiente de X con coeficiente de X. Término independiente con término independiente. Porque el criterio de la ecuación es que es una igualdad entre ambos miembros. Por lo tanto, este coeficiente tiene que ser igualito que este coeficiente. Porque si llega a adoptar este otro número, no se va a dar nuestro criterio de igualdad. Por lo tanto, M más 14 estrictamente tiene que ser igual a 8. Al otro coeficiente, ¿verdad? Término independiente. N menos 4 tiene que ser igualito al otro término independiente que vale 3. Y de aquí simplemente es despejar. ¿Para qué están haciendo esto más o menos? Para que vean los casos de residuos que hay. Esto ustedes ya lo van a cerrar en su caso, ¿sí? Vamos a ver el segundo caso. ¿Qué hubiese pasado? Vamos a trabajar con este mismo residuo, por secas. ¿Qué hubiese pasado si el ejercicio me hubiera dicho tu residuo es 6? Solo un número, solo un número. No tiene variable X. Ah, lo mismo, ¿sí? Vamos a usar el método del rellenado de ceros, pero sin afectar la expresión. ¿A qué me refiero con esto? Al igual que en el otro caso yo me anoto mi residuo. ¿Cuál era el residuo que yo he sacado? M más 14 multiplicado por X más M menos 4. Ese es el residuo que yo he sacado, ¿verdad? Pero ¿qué hubiese pasado si me dicen tu residuo va a ser 6? Me voy a anotar aquí. Entonces, nuevamente identifico las partes. Yo tengo M más 14 que este es coeficiente de X, ya sabemos, ¿no? Esta es la variable X y este es el término independiente. ¿Qué hacemos por igualar aquí? Coeficiente con coeficiente, término independiente con término independiente. Identifico este que es término independiente. ¿Pero tengo coeficiente de X con quien igualar al otro lado? No. Pero puedo agarrar y rellenarlo con ceros. ¿Qué pasa si yo digo 0X más 6? 0 por X, 0. Más 6, simplemente 6. Entonces, si yo por comodidad y para igualar lo relleno con un cerito, este 0, ¿qué es? El coeficiente de X. La idea de llenar con los ceritos es que no altere su expresión. Por lo tanto, hago lo mismo que he hecho aquí. Coeficiente de X con coeficiente de X. Término independiente con término independiente. ¿Qué voy a tener? M más 14, el coeficiente de X, ¿cuánto va a valer? M más 14, ¿va a valer? 0. Acá, término independiente, N menos 4. N menos 4, ¿cuánto va a valer? 6. Listo. Vamos a ver nuestro tercer caso. ¿Qué hubiese pasado si en este mismo ejercicio nos hubiese dicho el recibo es menos 22X? Ahora resulta que nuestro recibo no tiene término independiente, ¿verdad? Hago lo mismo. Anoto... Espera, ya. Anoto el resultado que lo haya sacado. En este caso, ¿cuánto hemos sacado nosotros? M más 14 multiplicado por X más N menos 4. Y lo igualo, ¿qué cosa? Al recibo que me da mi ejercicio. ¿Cuánto me dicen que tenía que ser? Menos 22X. Hago lo mismo, identifico las partes. Este es coeficiente de X. Este es la variable X. Este es nuestro término independiente. Aquí verifico. Ah, este es el coeficiente de X. ¿Sí? Tengo mi variable X. ¿Tengo término independiente con cuál igualdad? No. Pero yo puedo generarlo aquí como un 0. Este es término independiente, claro que sí. Menos 22X más 0, menos 22X simplemente. Entonces, no estoy alterando mi expresión. Igualo coeficiente de X con coeficiente de X, término independiente con término independiente. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? N más... 14X. ¿A qué va a ser igual? A menos 22. Y N menos 4 a 0. Este es nuestro tercer caso. Aquí ya simplemente ustedes lo despejan, ¿no? Solo estamos haciendo supuestos. Cuarto caso y en el último. Nuestro cuarto casito. ¿Qué pasaría si nos dijera el residuo es 0? ¿Sí? Para empezar, cuando nos dice el residuo es 0, es lo mismo que te diga la división es exacta. Muchos cuando te dicen la división es exacta no saben cuánto es el residuo. Cuando una división es exacta resulta que el residuo es 0. Hago lo mismo. Me anoto el residuo que yo haya sacado. En este caso supongamos que es N más 14 multiplicado por X más N menos 4 igual a cuánto? A 0. Identifico mis partecitos. Este es, recordemos, el coeficiente de X. Este es mi variable X y este llegaría a ser mi término independiente. ¿Este qué es? Término independiente. Pero no tengo coeficiente, no tengo nada. Puedo rellenar con ceritos. Yo puedo decir 0X más 0. 0 por X, 0. Más 0, 0. Entonces, si yo escribo el 0 de esa forma, este 0 que es coeficiente de X, mi variable X, mi término independiente. Y resulta que no he ajustado en nada. Igual al coeficiente de X con coeficiente de X, término independiente con término independiente. Por lo cual me va a quedar, coeficiente de X, N más 14, igual al coeficiente de X de este lado que vale 0. N menos 4, el término independiente que tiene que ser igual al otro término independiente que también vale 0. Entonces, resulta que estos cuatro son nuestros modelos de residuos. Depende en cuál tengas que usarlo y esta es la manera de rellenar con los 0.